Hola socias y socios de Sodima Constructor. ¿Qué sería de un especialista sin sus herramientas? Revisemos juntos las más utilizadas y requeridas. Todas necesarias para facilitar el trabajo, ahorrar tiempo y conseguir mejores resultados. Aquí comienza lo mejor. Comenzamos este recuento con una de las herramientas más versátiles y utilizadas en construcción. Me refiero al taladro percutor. Aunque su función principal es realizar perforaciones en una gran variedad de materiales, gracias a la enorme cantidad de brocas y accesorios, es capaz de realizar tareas como atornillar, lijar, esmerilar, pulir o rebajar. Esto transforma al taladro en una de las herramientas más versátiles que existen y en una infaltable en la caja de herramientas de un especialista. Para realizar cortes de precisión rápidos, limpios y rectos, probablemente la herramienta más popular es la sierra circular, que cuenta con una base ancha y un motor que hace girar una hoja a gran velocidad. Están diseñadas principalmente para cortar madera, pero además pueden cortar otros materiales tales como metales o plásticos. Para trabajar sobre ellos se deben intercambiar sus sierras de corte según la necesidad específica. Además, inclinando la base se pueden realizar cortes en ángulo de 0 a 45 grados. En comparación a otras sierras, al ser portátil, permite hacer cortes rápidos y de manera fácil. Un buen constructor sabe la importancia de contar con un juego de prensas. Estas nos facilitan tareas como aserrar, pegar, perforar, fresar, laminar o marcar. Son muy utilizadas en carpintería y mueblería y también en trabajos como herrería, plomería, metalúrgica y cerrajería. Generalmente se componen de dos mordazas que ejercen presión para sostener piezas sobre un banco de trabajo o para ejercer presión entre ellas. Podemos encontrar variados modelos según el trabajo a realizar, como la prensa tipo C y la prensa sargento para sujetar la madera que va a ser cortada o que va a ser pegada. También encontramos la prensa de acción rápida que permite presionar de forma simple y con una sola mano. La prensa de banco que puede prensar cuerpos cilíndricos y la prensa esquinera para crear ángulos de 90 grados. Un elemento imprescindible en todo momento son las cintas métricas o wincha de medir. En su mayoría cuentan con líneas marcadas donde se pueden observar las unidades de medida y sus divisiones. Gracias al avance de la tecnología, hoy podemos encontrar medidores que utilizan un sistema láser para la detección precisa de distancias largas o de difícil acceso por parte de un solo operario. Estos medidores se emplean en la industria y en todos los oficios de la construcción, siendo idóneos para cualquier especialista que desea hacer mediciones rápidas y exactas. El martillo demoledor es una mezcla entre un martillo perforador y un cincel que permite picar y romper materiales cuando no haya que hacer pequeñas perforaciones. Esta herramienta eléctrica se emplea habitualmente en la construcción para destruir muros y elementos de mampostería de materiales resistentes, por lo que es muy apreciada por los profesionales de las reformas. Entre sus distintos modelos encontramos los hidráulicos para demolición a gran escala, eléctricos para realizar trabajos en lugares de difícil acceso, neumáticos para demolición en general y a combustible para lugares donde no haya energía eléctrica. Aunque un rotomartillo es útil para trabajar sobre elementos estructurales de alta resistencia, el martillo demoledor es un 35% más potente y al contar con menos piezas, permite actuar de manera más rápida y eficaz. Es probable, muy probable, que usted sienta que falta alguna herramienta de construcción en este recuento, pero las que hemos visto son algunas de las más utilizadas por los especialistas. Yo quisiera leer en los comentarios qué herramientas creen que faltó incluir o cuál es para usted la más importante en su actividad. Si quiere conocer más sobre cómo trabajan los expertos, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se les pase ninguno de los contenidos que tenemos para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros.